Si es Verito, bueno yo estoy aquí muy atenta, así como usted, tome nota, fíjese bien lo que le vamos a recomendar porque definitivamente las madres siempre estamos pensando en la alimentación de nuestros hijos y a veces es un dolor de cabeza porque no quieren comer más que papas fritas o cosas así, no, 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 no Pero ahora vamos a aprender cómo hacer divertida este momento, ¿no? Sí, yo sé que a veces es medio complicado por cuestión del tiempo, de que decimos como que a las 6, 5 y media de la mañana levantarme a hacer tantas cositas, pero hay cosas que podemos ya tener previamente listas y podemos aprovechar para un fin de semana o ya dejárselo listo desde el día anterior si se lo queremos mandar en la lonchera Pero hay cosas muy sencillas, yo aquí traje 3 ejemplos, vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer Vamos a hacer primero los de dulce, que a veces son un poco más aceptados Entonces aquí vamos a hacer, con esta tortillita de arroz, vamos a hacer Porque no tiene nada de sabor esto de aquí Esto no tiene nada, podemos encontrar unas que sí tienen algo, pero es mejor las más simples En una tortilla de arroz vamos a hacer un búho y en este pancake, ya está previamente hecho un pancake de avena Vamos a hacer en cambio un conejito Entonces todo es con ingredientes sumamente naturales, todo es con frutas, con frutos secos, etc. Listo ¿Qué vamos a hacer aquí? Para hacer el búho lo único que necesitamos es la mantequilla de maní o de almendras Exactamente Para que tenga como que otro colorcito y le aportemos un poquito más de grasas buenas al snack O al desayuno, al lunch, a lo que ustedes lo quieran llevar O hasta incluso para cuando hayan cumpleaños o cositas así que quieren hacer algo más divertido para los niños Sí, aquí lo que vamos a hacer, bueno, la cubrimos muy muy bien Ahorita vamos a tratar de... Esto es un... ¿Qué animalito lo vamos a hacer? Este vamos a hacer un búho Un búho, ok, vamos a preparar el búho rapidito Vamos a ponerle los ojitos con guineo Los ojitos, guineo, ok Vamos a ponerle blueberries o arándanos azules Ay, para las puntitas de los ojos Para las alitas vamos a ponerle dos frutillitas Ok Y la naricita va a hacerse un búho, está un poco visco Y luego le decimos al niño, ¿cómo es el búho? Exactamente Y después le ponemos, si quieren ponerle como para que se dan las plumitas ahí, le podemos poner más almendras Entonces, todos esos snacks están siendo sumamente equilibrados y saludables Para que el niño también pueda aprovechar en una misma comida muchos distintos tipos de nutrientes Las almendras son opcionales, si al niño no le gusta mucho el fruto seco no hay ningún problema Eso te iba a decir, algunos niños comen frutos secos, hay otros raros como el mío que le encantan Pero... Sí Y por ejemplo, si hay un niño que no le gusta el guineo, la cuestión es armar algo divertido Exacto, que se vea atractivo, algo que se vea como un muñequito Y que ellos también participen en eso Pueden utilizar manzanas también de pronto Pueden utilizar manzanas, pueden utilizar arándanos, pasas, también si no les gusta Pero ahí está la idea Exactamente Ese es el primero Ahora vamos a hacer un conejito, que lo vamos a hacer en cambio, le vamos a poner los ojitos así mismo Podemos usar guineo Bueno, a la mayoría de los niños sí les gusta el guineo, ¿no? Sí, es uno de los más aceptados ¿Y esto me dijiste que era? Esto es mango Los bigotitos los vamos a hacer con mango Ya vamos a irle dando la forma De esto es como que así mismo ¿Qué puede ser? Pedacitos de alguna otra fruta, la que le guste La que le guste o incluso podemos utilizar zanahoria también si queremos mezclar Pero para ver si es que ahí se la terminan comiendo De alguna forma, le vamos a hacer los bigotitos aquí Y rapidito, ¿no? Es súper rápido La cosa es ya tenerlo previamente listo Esto vamos a hacerlo como si fueran sus dientecitos Ya les voy a mostrar igual bien Siempre en las mañanas estamos apuradas Entonces una buena recomendación es que en la noche anterior dejemos ya picadito y guardado en la refri Y que ya tengan todo listo Perfecto, cosa que en un minuto ya está el desayuno Miren qué lindo Y vamos a hacerle las orejitas partiendo el guineo Y ahí le podemos poner Lo ideal del panque Lo mismo pueden hacer Si no quieren complicar Si no quieren hacer el panque Pueden tranquilamente hacerlo con la tortilla de arroz Igualito O sea, tal como lo hicimos Vamos a desarmar esto aquí Y de ahí Como tercera idea Mientras yo hago esto No sé si vamos a alcanzar a hacerlo Esto es un arbolito de vegetales que tengo por acá Uy, esa es otra tortura Que los niños coman vegetales Exactamente Pero vamos a hacer Sí, creo que sí tenemos tiempo para hacer el arbolito Sí, sí, yo también quiero aprender Ahí, ahí, ahí Qué lindo el conejito Mira, le ponen con el guineo las orejitas a los bigotitos Sí Súper chévere, está clarísimo Miren Ahí está Fácil Simplemente mejorar la presentación para que el niño se lo coma Y ahí ya está Ahí tenemos un guito y un conejo Listo Y es bueno también para que los niños se involucren Que ellos también comiencen a hacer en la preparación Porque a ellos les gusta todo esto y también ayuda muchísimo a trabajar su motricidad Entonces eso es una buena opción Eso está muy, muy chévere también Tenerle ya todo listo Que nos ayudan a cocinar Así es Y ya se involucran en la cocina y ya tienen todo listo Eso es lo que vamos a hacer rapidito Lo vamos a armar aquí Porque lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran Esto va a ser Si puedes, ayúdame Silvia Sí, claro A ver Vamos armando Esto es un tronco Ah, el tronco Lo vamos a ir haciendo así arriba Y yo le voy a ir poniendo los brócolis Que es uno de los vegetales más complicados para que los niños coman Pero ¿qué vamos a hacer? El brócoli ya está previamente Lo vamos a tener previamente cocinado Para que igual no esté tan crudo Y lo puedan aceptar mejor Y esta idea yo la propongo que lo hagan poniéndole una salsa aparte Tipo una salsa de queso, un hummus, un guacamole, algo de esto Entonces esto es como un piqueo Con los mismos vegetales que están aquí Van a ir cogiendo como que con el piqueito Entonces lo podemos poner Ya están Lo vamos a poner como si fueran manzanitas Ajá Ay, qué chévere La salsa de queso puede tranquilamente Le hacemos con el ajo, con todo lo que, con salsita Y aquí hacemos como que un césped Ah, ya, perfecto Este es el otro toquecito Ahí está, el bosque Y aquí podemos hacer otro Así mismo, podemos hacer Perfecto Tenemos varias opciones Aquí están Entonces las zanahorias las utilizaríamos Las estamos utilizando como tronco Y los brócolis están siendo Y ahí como se que se los coma Vamos a A ver, aquí Aquí están las manzanitas Vamos a comernos el arbolito Exacto O sea, ¿saben qué? Vamos a tratar de este arbolito Le ponemos aquí una salsita que a ellos les gusta Si les gusta el queso, si les gusta el guacamole Como les decía, tratar de que ellos traten de comerlo Entonces como que vamos a irnos armando el arbolito Vamos a irnos comiendo las florcitas del arbolito Con la salsita que les guste Exactamente Entonces incluso le pueden poner como que Pedacitos de galleta integral o algo así Encimita como si fuera tierra Y también se lo comen también ahí como Para que tengan un poquito más de ideas Perfecto Entonces la idea es eso O sea, que traten de tener cosas variadas Que ellos involucren Porque la idea también Así sea que al inicio no quieran comérselo Pero el hecho de armarlo Ya lo va familiarizando más con el alimento Y lo va a ayudar mucho más Por lo menos que se coma el tomatito Algo 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 de vegetales insuficientes Cuando me dicen que el hijo no come nada de vegetales Yo les digo con que coma dos vegetales Ya tenemos bastante Ok ¿Dónde te podemos encontrar? Hay redes sociales Sí, son arroba nutripreeze Ahí pueden encontrar mi número de teléfono Mi correo electrónico Para cuadrar cualquier cita O cualquier duda que tengan Muchísimas gracias Súper chévere Y bueno, ahora vamos a dar paso con Berito